En nombre de la Cooperativa Vegas Real, nos sentimos muy agradecidos de estar todos aquí hoy, en la culminación de este gran curso que la Cooperativa Vegas Real nos trajo aquí a este municipio de Salcedo, y donde este gran grupo tuvo la oportunidad y la experiencia de aprender a hacer todos estos bocadillos que hoy estamos exhibiendo aquí. Vamos a escuchar ahora a la licenciada Carmen Escarramán, que es la presidenta del Consejo de Vigilancia de nuestra cooperativa. Le damos la más cordial bienvenida a este evento, ya que es un evento muy importante para ustedes, porque hoy ya culminan este curso que hicieron de bocadillos. Le damos también a ustedes la oportunidad de capacitarse cada día, pero que estos conocimientos que ustedes han adquirido aquí, que no lo dejen en el olvido, que esas recetas no queden en libretas, sino que queden en la práctica, que de hoy en adelante se vea un cambio en ustedes. Y la Cooperativa Vegas Real le da la oportunidad de que si ustedes quieren emprender un negocio de bocadillos, pues la cooperativa le ofrece esta oportunidad con créditos que son a un interés más blando de que otros. Así que se comunican con Juan José, encargado de la oficina, y ustedes verán que se unen y su calidad de vida va a cambiar. Así que les exhortamos a seguir hacia adelante, a confiar en su cooperativa, que siempre está dispuesta a ayudarle y apoyarle en todo lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Agradecerles a la cooperativa Vegas Real por darme la oportunidad de poder llegar a ustedes y formarlas para mejorar la calidad de vida, enseñarles un oficio, motivarlas a que realmente, como ustedes, yo hice un curso, pero no me quedé ahí. Yo lo que recibí en la mañana lo practicaba en la tarde. Entonces, los vecinos, que son nuestros primeros catadores, empezaban a darme a probar. Entonces, cuando yo vi como que era mucho probar, yo empecé a vender. Y gracias a ese Padre Celestial, tengo un negocio. Y les exhorto a ustedes que si trabajamos con calidad, podemos lograrlo. Más, con la oportunidad que ustedes tienen, siendo miembros de una cooperativa que realmente se caracteriza porque ustedes aprendan un oficio para que sean autosuficientes. No todas las instituciones tienen esa vista al futuro para sus miembros. Entonces, yo les exhorto que lo que aprendimos aquí, lo que yo les enseñé, es para que ustedes lo lleven a la práctica. Pero con la salvedad de que tenemos el compromiso de ser autosuficientes, porque eso es lo que la cooperativa quiere, ¿verdad? Les exhorto a que sigan adelante, ustedes tienen mi número, estoy a la disposición de cualquier retroalimentación que necesiten. Y gracias por todo. Gracias por ver el video. Cooperativa Vega Real